Hola, en este vídeo vamos a hablar de cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la creación de las estrategias. Es una parte esencial del trabajo de los Product Managers, tanto para productos que se venden en el mercado, los B2C, como aquellos que se venden en las empresas, el B2B. La inteligencia artificial puede ayudar a los Product Managers a mejorar su capacidad de creación de estrategias sólidas y basadas en datos que orienten a los demás participantes en la creación de producto. En este vídeo veremos una pincelada de diferentes maneras en las cuales la IA puede ayudar al Product Manager en la creación de estrategias utilizando el Lean Canvas como estructura y poniendo como ejemplo mi caso favorito de estudio, Gym App, la aplicación innovadora de móvil para mejorar la experiencia de usuario de los clientes de los gimnasios Gym Tonic. Aunque este vídeo será breve y explora una pequeña parte de las actividades donde la IA puede ayudar a los Product Managers y presenta ejemplos bastante simples, muestra el gran potencial que tiene la inteligencia artificial para crear productos que resuenen con nuestros usuarios y que destaquen en el mercado. Un primer paso vital en la creación de una estrategia de producto exitosa es entender quiénes son nuestros clientes y usuarios potenciales del producto, cuáles son los problemas clave que el producto quiere solucionar. La inteligencia artificial nos permite analizar grandes volúmenes de datos, de comportamiento del usuario, de feedback de los productos, de tendencias del mercado para identificar tanto los problemas no resueltos como los segmentos de usuario más prometedores en este caso para Gym App. Utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural y análisis de sentimiento, la IA puede revelar insights específicos sobre las necesidades y frustraciones de los usuarios de los gimnasios. Podemos recoger información base a través de encuestas como de textos que encontremos en Internet. Como ejemplo, podemos comenzar la identificación de los usuarios y de sus problemas con este prompt de ChatGP. Posteriormente, el trabajo de las personas del equipo ayudará a enriquecer los resultados, pero aceleramos tener ya una base para comenzar a trabajar. Vamos a ver este prompt. Identifica cuáles son los clientes de Gym App y para cada uno de ellos detalla los problemas clave específicos que enfrentan en su experiencia en el gimnasio actual. Y aquí lo que vemos es que ChatGP nos propone una serie de usuarios y una serie de problemas clave que tienen estos usuarios. Si tenemos ya unas protopersonas definidas, puede ser útil para contrastarlas o para proponer alguna u otra. Y si no, en cualquier caso sirve para tener una base amplia para comenzar a discutir con los usuarios y stakeholders del equipo. Después de haber definido los segmentos de cliente y sus problemas clave, hemos de buscar soluciones para estos problemas. Aquí la inteligencia artificial nos puede apoyar de muchas maneras. Por ejemplo, le podemos pedir que nos proporcione opciones de funcionalidades que apoyen este problema o estas necesidades que tienen los usuarios. Vamos a ver un prompt inmediatamente. Nos puede ayudar posteriormente a que estas funcionalidades busquemos riesgos o cosas a tener en cuenta, incluso hacer guiones de entrevistas en el diseño de estrategia de usuario, en el research. Nos puede ayudar, como veremos más tarde, a identificar métricas y a nadar en los logs de las aplicaciones para ver si están cumpliendo las expectativas o no. Estas soluciones, con lo cual nos dan un montón de opciones. Aquí lo que vamos a ver en este ejemplo es un prompt que dice, oye, dame cinco ideas para cada una de estas necesidades de los usuarios, que es lo que hemos visto. Y aquí lo que hace la inteligencia artificial, pues es proponernos funcionalidades y cómo pueden ayudar la inteligencia artificial y qué pueden hacer aquí. Podemos pedirle que haga análisis prácticamente de lo que queramos, ¿vale? Tanto de una como de otra. Otro aspecto donde podemos ver que nos puede ayudar la inteligencia artificial es en la selección de métricas clave. Métricas que nos van a ayudar a evaluar de una manera holística cuál es el desempeño que está teniendo el producto. Con lo cual, ¿qué puedo hacer aquí? Pues podemos decir, oye, danos métricas que vamos a ver en el PROM de ChartGPT, que cubran estas etapas del modelo lógico del proyecto. Métricas estratégicas en general, métricas de uso del producto, métricas de impacto para los clientes, métricas de impacto para la empresa. Aquí tenemos unas cuantas que nos han generado, pero lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que contextualmente nos permite adaptarnos al contexto de cada producto, sea B2C, B2B, producto existente, producto nuevo, etc. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí es otro ejemplo de PROM que nos ayuda a identificar, pues, estas métricas. En este caso, estamos hablando de esta aplicación de gimnasio que se llama GIMAPP, ¿vale? Y le estamos diciendo qué tipo de métricas queremos que cubran. Y aquí lo que hace, pues, es proporcionarnos estos tipos de métricas. Nos puede ayudar a refinar, nos puede ayudar a ver, proyectar cómo se implementarían en nuestros sistemas. Con lo cual, pues, lo que vemos aquí es que la inteligencia artificial nos da un montón de flexibilidad para proponer métricas, incluso aquellas que no conocen. Dime buenas métricas para este objetivo o para este otro. Con lo cual, es una herramienta muy potente. Otro aspecto en el cual la inteligencia artificial nos puede ayudar a definir la estrategia es el análisis de los datos. Ya comienza, en cierta parte, identificando indicadores que nos pueden interesar, como hemos visto anteriormente. Nos permite aplicarlo a datos del mercado para activar cuáles son las audiencias más interesantes a las que dirigirnos para desarrollar el producto. Y también nos permite validar de manera continua qué tal bien están funcionando las funcionalidades que hemos propuesto a la hora de solucionar los problemas del usuario. ¿Y cómo puede hacer esto? Pues, de varias maneras. Una que vamos a ver en el ejemplo es el análisis de logs y la construcción de protopersonas. Es decir, entrar dentro de los registros de uso de la aplicación y ser capaz de identificar arquetipos o maneras en las cuales las personas consumen de manera diferente el servicio que estamos ofreciendo. Y esto nos puede ayudar a mejorar la adaptación de estas funcionalidades que hemos propuesto. En este caso, vamos a ver aquí cómo podemos pedir, oye, analiza los siguientes logs de actividad en gym app para identificar patrones de comportamiento y sugerir posibles protopersonas basadas en aspectos que nos interesen, como la frecuencia de acceso al gimnasio, el tiempo de uso, las características de gym app más utilizadas. Y aquí puedes indicar, oye, los logs tienen los datos como el ID de usuario, el timestamp de la sesión, la duración que ha tenido la sesión, las características usadas, etcétera, etcétera. Y aquí, pues, si nosotros le pasamos realmente estos datos, nos podría ayudar a clasterizar posibles tipos de usuarios que a lo mejor no tengamos identificados. Con lo cual, esto es mucho más amplio, pero presenta un campo muy interesante de análisis de datos para tomar decisiones estratégicas. Y hasta aquí este vídeo que cubre cómo aplicar la inteligencia artificial para desarrollar una estrategia de producto. Ahora toca poner en marcha lo aprendido. Vale, emplea un minuto para reflexionar sobre estas preguntas. Y mejor todavía si puedes compartir tus reflexiones utilizando este hashtag. Por ejemplo, ¿cómo me ayuda la inteligencia artificial a analizar mejor las preferencias de los usuarios en producto? ¿Cómo me ayuda la inteligencia artificial a identificar funcionalidades más ligadas a la estrategia de los usuarios? ¿O cómo me ayuda la inteligencia artificial a identificar métricas para seguir la estrategia del producto? Te espero en el siguiente capítulo que irá sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para definir y trabajar con OKR.